Así que amigos, llegamos por acá al primer hogar donde vamos a estar entregando la primer bolsa de ropa. Hola. ¿Vos, Juan? ¿Cómo es? Camaflachado, rápido. Me cuesta decir esa palabra. Camaflachado. O puro camaleón, que rapidito cambió de otra camaleón. Te acabo de ver con un color y ahorita en el camino lo veo con otro color. Yo cada segundo me cambié de color. Puro camaleón, entiendes. No le había visto esa camisa roja. ¿De dónde la sacaste? Qué bonita vos, te queda calidad vos. Fíjense que ya tiene su secretito. No, no, le digo, ahí la tenían. Porque si le hace falta uno de sus pantalones negros. Casi no tiene negros, ¿verdad? Negros no. Solo celestes. Solo de este color. Claro que sí. Bueno, pues entremos. Vamos a visitar aquí este hogar. Y pues a la vez hacer entrega de esta ropa. Lo bueno que miren. Lo bueno que quedamos abajo de esta gran sombra. Oh, ya hay mango. ¿De qué clase consideras que son? De brea. De brea. De brea. ¿Sí era? De brea. ¿Los mangos son de brea? Buenos días. Ah, ya nos ha apostado. O sea que sí tenés. O sea que ya conocés la hoja. Es que los manguitos son redonditos. Se conoce el estilo. Y estos mangos son bien ricos ustedes. Y como las personas que vienen de Tierra Fría, ¿cómo vienen a comprar este mango? Quieren lo que hicieran su palo de esto en el patio de su casa. Calidad, señor. Bueno, vamos entonces a saludar a la doñita y pues con permiso doña Estela. Estela Salina. Como dijeron los milagros de Cristo todavía me recuerdo. Estela que por acá venimos visitándola porque este creo que le comentó Karina que viene una caja con bastante ropita para nenes así, bebés recién nacidos y es su hija la que dio a los dos. Sí. Ah, bueno, entonces como ella lastimosamente pues yo sé que pasó un momento muy difícil y pues traíamos ahí a compartir parte de esa ropa pues con ustedes. Así que si fuera tan amable de sacar su ropita y mire si le va a quedar o no al bebecito. O una silla. Ajá. Están durmiendo todavía. Gracias. El animalito tiene su collarcita. Él es el que anda veniendo helado. Ajá. Esta bebecita. Ay. Ay, durmiendo. Gracias. Hola, ¿cómo se llama usted? Como que la conozco. Ay, ella es la Yasmina. La que le celebraron los 15 años la otra vez. Vamos a hablar seriamente ahorita que no nos invitó. Ajá. No, pues nos da mucho gusto. Y bueno, pues aquí está el bebecito de Marlon. Qué triste historia, va. Qué triste caso. ¿Y a quién se parece? A él. A él se parece. Bueno, sí, tienen parecido a Jenny también. Cómo es un bebecito, ¿verdad? Cuando a él sea grande le van a contar la historia de lo que ocurrió. Y va a decir, no, pues. ¿Cómo fue eso, vamos? Sí. Oye, está viendo. Hola, mi hermoso. Es duro, dijo la situación. Lo que pasó, dijo sí. Ajá. Sí, qué hermoso. Él viene, este es tu primito. Sí. Él es el más chiquito ahorita. Sí, porque Marlon era bien puro primo, ¿verdad? Sí. Era poquita la diferencia de edades que teníamos. Yo tengo 25 y él, creo que tenía, ¿cuántos? 20. 20 tenía. 20, ¿verdad? Eran 5 años. Sí, yo conocí, yo conocí al papá de este bebecito desde chiquitos cuando llegaban a comprar la tienda. Sí, todos los majujitos eran. Sí, y bien humilditos. Todos eran así, pero bueno. ¿Cómo es la vida, verdad? Uno no sabe. El mañana. Sí, no sabe lo que pueda acontecer, pero... Está precioso, está. Y gordito. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Marlon? Nemías. Ay, Dios. ¿Y así se llamaba él, no? Bueno, él era Marlon Horacio. Pero él siempre en su Facebook o WhatsApp siempre le gustaba ponerse Nemías. Le gustaba ese lomo. Ajá. Y pues Nemías se llama mi tío. En verdad que lleva dos nombres muy bonitos. Gracias, Jenny. Creo que ahí tiene el recuerdo más grande. Sí. 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 Y me acuerdo que era muy amigo con David. Sí. En una ocasión David se tomó una foto, bueno, le tomó una foto más al finadito y se tomó una foto él. Y decía, en Facebook lo publicó, decía David versus Marlon. Es que eran bien amigos y se parecían porque los dos así, blanquitos. Sí, sí, es el más guapo, ¿eh? Sí, sí, los dos se muestran. Sí, sí. Sí, los dos se muestran. Le manden una su ayuda, no sabemos, ¿verdad? Porque yo sé que lo necesita. Sí. Y de verdad que, no sé, no faltará alguien de buen corazón que quisiera apoyarla. Bueno, si no, si no, no hay pena, entonces vamos a ir en Estela. Ah, si usted me regala el nene. Ah, si me lo llevo. Ahí la vamos a poner, ¿quién la va a atacar? ¿Usted? Ay, yo boludo. Sí, sáquenlo sin pena porque es para el bebecito. ¿Qué es lo que se le va a quedar? Sí, Cachi. Y va a crecer, va a crecer rápido. Yo no lo, es primera vez que lo estoy viendo en persona. Lo había visto por Diosmín que soy yo, o esa vez en su estado, y se lo enseñé a mi mamá. Y todos terminamos llorando en la casa. Ah, sí, porque ya me preguntó qué era. Ajá, es el nene de Marlon, sí, a Marlon. Es un traquecito, es un traquecito, ahí tiene la cama a ver. Ah, sí, está. Es un camisito. Con la meluco. Es un chul. Es para que lo saquen a pasear, bien guapo. Es para que le caigan al novio. Es un traquecito que es así, muy bonito. Un pantalón bien bonito, ¿eh? Lo que pasa es que cuando están chiquitos, ¿cómo morir? Sí, ahí se están cambiando de diario, porque si no ellos lloran, no les gustan estar mejor. Se llena la alambre o la pita de ropa del niño, ¿eh? Ay, lo se llena. ¿Y cómo le están haciendo, doña Estela? Ahorita que ella quedó viuda. Ella casi le queda. Usted, ¿usted le da su comida? Sí, yo soy la que estoy luchando con ella, ¿cuál es lo que se hace, verdad? Ya no es que porque, como dijera, es porque me dejaron, verdad, así, ¿no? No sé, ¿qué pasó? Esa gran pandemia, ni lo imaginábamos, ni lo esperábamos, ¿no? No, Dios sabe por qué pasó las cosas, ¿no? Claro. Yo como aquí estoy todavía, la estoy cuidando, ayudándole con el niño, y ella también, ¿verdad? Porque es el bebé sí, también. Ahorita es cuando ella necesita, se esposa. ¿Y Yasmín es su hija también, no? Como si fuera a mí, la usted también, yo la tengo. ¿Hija de quién es Yasmín? ¿Hija de quién es tu mamá? Yo la he cuidado. Ella murió hace como cuatro o cinco años, ¿verdad? De aquí te miramos de cerquita. Mi papá también es su hija, por decir así, y yo la he cuidado, ni como son polochas, ni de noz. O sea, que ella aquí vive con ustedes. Sí, yo aquí la tengo. Ay, no. Ya la tengo. Sí, está. Aquí les viene el estudio y todo. ¿Y a la misma? Un bonito raso para los espacios. ¿Mire usted? ¿Qué es? Es su suerte, sí. Es porque no sienta frío. Tienen que ponérselo seguido, si no lo dejan rápido. Que los niños así rapidito crecen. Ajá, ajá. ¿Por qué se puede poner los espacios? Uy. Buah. Vaya bonita, va. Este ya lo queda. Sí, este. Está más chiquito el igual. ¿No? ¿No? ¿Ves el otro poquito ya lo dejan? ¿Y el otro? Sí. No sé qué es el cama. Esto suelta para el frío, quedan bien. Ajá. Veas que está haciendo bastante frío Hoy sonó mi andar Entre 5 minutos Disfrutémoslo ustedes porque ya se está acabando Solo enero y febrero Empieza el calor Todo está bonito Bueno pues entonces Gracias a Vilma Ella se llama Vilma Ay si quiere agradezca A doña Vilma por esto que mandó Muchas gracias A señor Vilma Muchas gracias Por esto que me han regalado A mi hija Gracias a ellos Me agradece mucho Que Dios la bendiga A donde quiera que se encuentre Ok bueno pues Vilma y su hermana Pues ahí está La primera parte ya entregada Y como vuelvo a repetir Si alguien quisiera Apoyar a esta familia Pues ahí pueden hacerlo Al 32 24 41 23 Que ahí les va a contestar Mari Así es amigos Con mucho gusto Nosotros estamos ahí Para apoyar en cualquier cosa Y si alguien quisiera apoyar A este lindo bebé Que se ha quedado sin su papá Que se ha quedado sin su papá Ahora está solo con su mamá Y su abuelita va Pues alguien que quisiera apoyarnos Será bienvenido Y nosotros siempre Estaremos ahí Pendientes Ok entonces Nos vamos a despedir de este video Fue un gusto estar acá Gracias doña Estela Por dedicarnos ahí tiempo Y espero que Usen la ropita Sí gracias Al frío que está haciendo Mire eso Así que Marlon Nemeas Ya te lucen tus nenes Ustedes ¿Quién me los regalas? Así que hasta la próxima Feliz día Adiós